Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas muy bien y no os estéis cociendo con las altas temperaturas que están haciendo. Hoy va a hacer un poquito menos calor, ayer llegamos a los 40 y bueno, la verdad es que es aficiente. Y bueno, este es el ficus al que le hice el acodo aéreo, vamos, que se lo retiré y bueno, pues hay que arreglarlo un poquito, hay que poner bien el nuevo ápice y es lo que voy a hacer ahora. Voy a empezar quitando ramas que no valen, por ejemplo, esta que sale directamente para abajo, pues todo esto lo vamos a quitar. Por aquí, estas que están aquí altitas, que salen directamente para arriba, no las voy a cortar enteras para que haya verde por aquí arriba. Porque si no, dejaríamos todo solo aquí en la punta y por aquí nada. Aquí, por ejemplo, pues también vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ver, esto de aquí que sale directamente para abajo también lo quitamos. Bueno, pues yo creo que ya no sale ninguna para abajo. Ah, aquí tengo otra que sale directamente para abajo. La quitamos también. Y bueno, pues yo creo que nada más. El árbol lo alambré, como veis, está alambrado. Este árbol es de los primeros árboles que tengo. Era así, como vais a ver en la fotografía, ha estado dejado en mucho tiempo. Y bueno, pues hace unos años me empecé a preocupar ya de él un poquito, que ya era ahora, el pobre. Y bueno, pues la verdad es que el árbol ha crecido bastante. Aquí le sale una rama, que como veis, a ver, que lo vea bien, de aquí. Pero esta cuando salambre... No, esta la voy a quitar también. Esta también fuera. Y bueno, por aquí está, pues lo mismo que las otras, sale directamente para arriba, va afuera. Por aquí hay hojas que están bastante fastidias. Y es que yo creo que por la calor que está haciendo. Hace muchísima calor. Esto va afuera. Esta por acá la vamos a cortar, porque cuando la alambre, no sé si lo veis, cuando la alambre, pues, bueno, llegaba hasta aquí, pero ahora sale parado. Entonces voy a cortar por aquí, que vaya ya ramificando. Voy a cortarla un poquito más. Vale. Y que vaya ya ramificando para atrás. Esto de abajo, esto de fuera también. A ver. De fuera también. Bueno, un poquito ahora vamos a quitarle esto, pero... Esta la vamos aquí a ver. Se va un poco de largo. No, vamos a dejarla. Y bueno, pues, el acodo luego, luego ya cuando se establezca bien el acodo retirado, pues ya haré buscar un diseño. Y eso ahora mismo, pues no es que yo tampoco hacerle nada. Lo que sí le tengo que quitar es el tocón este, que es lo del acodo, lo que le quedó del acodo. ¿Veis? Esto se lo voy a quitar ahora mismo. Voy a acercar un poquito la cámara. Para que lo veáis mejor. Vale. Creo que lo veis. No, esto no me vale. Perdón, un segundillo. Vale. Ahora, ¿no? Vale, pues... Voy a quitarle esto. Y bueno, pues el árbol este, la verdad es que ha sufrido 20.000 perrerías y, bueno, pues del principio, de no tener ni idea. Este árbol lo he llevado a trasplantar en diciembre, ha estado siempre metido dentro, o sea, no ha estado en el exterior. Y bueno, hace, pues, cuatro o cinco años ya me he empezado a preocupar un poquito de él. Y, bueno, pues la verdad es que el árbol, pues, ha ido para arriba, claro. Pues no te preocupas y haces las cosas bien. Antes no tenía ni pajotera idea, vamos. Y ahora le voy a poner un poquito de pasta señadora. Ahora, que no me he humedecido los dedos. Esperad, lo pongo por aquí. Pues he tenido que ir a humedecerme un poco los dedos porque si no, no había quien pusiera la pasta esta aquí, ¿vale? Ahora ya. Ya se ha recolocado bien. Y ya está mejor. Está bastante mejor. Bueno. El árbol, bueno, pues tiene bastantes cosillas mal. En frutos de todas las chapuzas que le he hecho al árbol, de todas las... Aquí veis todo esto que tiene aquí, el abultamiento este que tiene aquí. Y voy a ver si, dejando tirar para arriba todo lo que pueda, pues puedo que se vaya corrigiendo esto y se vaya corrigiendo esto. Pero bueno, va a ser complicado. Y, bueno, ahora lo que voy a hacer es alambrar esta rama de aquí, porque se viene muy hacia adelante. Entonces, lo que voy a hacer es traérmela un poquito más para acá, ¿eh? Un poquito más para atrás. Echarla ahí. ¿Eh? Y voy a coger alambre. Yo creo que... De este grosor, pues no me va a valer. Pues lo que voy a tener... Ah, tengo aquí. Lo había dejado aquí. Y lo voy a echar, lo voy a echar para hacia detrás, ¿eh? Hacia detrás porque se viene para bastante más adelante. El árbol era bastante más alto, ¿no? Con... Lo que pasa que, bueno, por eso hice el acodo, ¿no? Para hacerlo más bajo, ¿eh? Y, bueno, y ahora también le quitaré por las puntas, para que... Porque no quiero que vaya tirando más. Sí, es verdad que de esta parte el árbol ha tirado bastante más que de esta. Aunque lo voy cambiando, lo voy girando, pero sí es verdad que por esta parte ha tirado bastante más. Por lo que lo dejaré un tiempo bastante largo para esta parte. Si veo que no me tira lo que yo quiero de esta parte de aquí, lo que haré es hacerle un desfoliado a esta parte de aquí. ¿Eh? Para que me tire más de aquí. En otro vídeo os voy a enseñar... No quiero empezar con el tema, pero... Es que se van notando. Entre... Los cambios que he realizado de abonos, cultivos, historias, ¿vale? También quité la malla de sombrero. ¿Eh? Y os voy a enseñar un par de árboles... Que tenían... Las hojas grandísimas. Uno es la higuera. Y otro es un roble. Y vais a ver cómo tienen las hojas. Eso es de... Pues bueno, pues de tenerlos a sol directo. Pleno sol. ¿Eh? Con la malla de sombrero no conseguía, no conseguía. Y bueno, pues los resultados... Os voy a enseñar... Luego los dos árboles con fotografías del año pasado. Y fotografías de... Bueno, fotografías. Les voy a enseñar los... Luego voy a hacer un vídeo, ¿no? Y os pongo la fotografía del año pasado. Y luego vais a ver, pues, cómo están... Cómo tienen las hojas ahora. Bueno, y ahora, pues, voy a darle un poquito de movimiento para acá. Tal vez un alambre maravilloso hubiera venido mejor. A ver, es que lo estoy viendo desde atrás. Y desde aquí no lo veo. A ver. Vamos a ver. Si un alambre maravilloso hubiera venido bastante mejor. Y acabo de tocar en la pasta selladora que le he puesto antes, con el dedo mojado. O sea, con el dedo seco. Y se me ha quedado pegada. Luego, cuando termine el trabajillo, se lo pondré. ¿Vale? Porque si no, como toque mucho por ahí, toca alambre algo más por ahí y se me va a seguir quedando pegada. Vale. Aquí le hemos dado un poquito más de movimiento. Lo que es al tronco por aquí arriba. Y ahora esta rama de aquí me la voy a llevar para aquí atrás. Y aquí, pues, va a tener otra trasera. Esta para acá de detrás. Hacia atrás. Y esta por aquí. Que me cubra por aquí este plano de aquí. Aunque sale de esta rama y no va a estar muy bien posicionada. Pero bueno. Va a cubrir. Luego ya le iré sustituyendo y haciendo algo. ¿Vale? Bueno. Pues voy a coger un poquito más de alambre. Y vamos a utilizar. Agarro de más. No. Voy a ponerle. Del mismo calibre que antes. Y bueno. Pues. Pues es lo que tienen, ¿no? El ponerlos. El tenerlos. Sol directo. Y malla de sombrero. Yo lo hago de. Lo estoy comprobando. Pues bueno. Todas esas cosas. Por ejemplo. Los ficus están tirando. Este ficus está tirando bastante más. También. Bien. Y. Y los pinos. Pues la verdad es que la círcula. Pues se ayuda mucho también a reducir. Aparte de controlar. Antes de controlar. El abono. Los riegos. Pues. La verdad es que. Pues bueno. Un cambio bastante grande. Los árboles. En cuanto a enfermedades. Pues poquitas. Poquitas. La la de luca. Los solmos. Y no he tenido nada más. No sé si. Que con la malla de sombrero. Bueno. Lo dudo. Lo dudo también. Porque ahora también. Pues le pongo unos tratamientos. En fin. Cambié todo. Cambié todo. ¿Vale? Y bueno. Vamos a irnos con el árbol este. Que. Que falta nos hace. Pues aguantan mucho. Porque aguantan mucho. Bueno. Es que. Me lo voy a pensar. Bueno. No tengo nada que pensar. Está ramada ahí por acá. Le voy a poner de plasera. Pero no. Ese es el móvil. Que espero que siga calladito. Aunque ahora. Ha hecho algo. Pero bueno. Y ahora. Esta rama. Que sale para aquí. Debajo. Que la vamos a utilizar para acá. Pero vamos a cubrir todo este plano con esta. De aquí. Con esta de aquí. Y dejarla tirada más para acá. Por lo que. Esta. La vamos a eliminar. La vamos a eliminar. Bueno. Esta. También la vamos a eliminar. Que sale directamente para abajo. Y bueno. Pues. Esto lo vamos a dejar. Así. Esto lo cubrirá todo esto de aquí. Y punto. Que onda. Esta rama de aquí. Pues la verdad es que no pinta mucho. Pero bueno. Para lo que es el lápice. Y para cubrir este plano de aquí. Pues no vale. Vamos a ponerle un alambrito. Bueno. Pues al final. Pues. Me he ido a alambrar. Y bueno. Lo he alambrado todo entero. Ha pasado. Ha transcurrido un día. Vale. Y bueno. Quería más o menos dejarlo un poquillo más. Mejor colocado todo. Y bueno. Pues. Creo que así. Pues. Está mejor. Y ya. Pues. Se hace uno la idea. De más o menos. Cómo va a quedar. Aquí le he colocado un tensor. ¿Eh? Porque. Para bajar un poquito más esta rama. ¿Eh? Porque si no. Eh. Esta y esta. Cubrían el mismo plano. Aunque esta de aquí no me convence. No me convence mucho. Como ha quedado. Pero bueno. Más o menos. Eh. Pues como veis. El lápice. Bueno. Hay que formarlo entero. Entero. He alambrado aquí. Pues cuatro gramas. ¿Eh? Y luego. Esta parte de aquí. Pues que hay que dejarla tirar mucho más. ¿Eh? Para. Para que se equilibre con aquella parte de allí. O cortarla allí. ¿Eh? Me inclino más. Pues casi dejar más de aquí. Y de aquí arriba. Pues dejar tirar más. Porque vaya engroseando más. Más. El tronco. Que dejando que engrose más el tronco. Porque el árbol. Pues bueno. Es alto. Y entonces yo creo que necesita más. Bastante más grosor del tronco. ¿Eh? Pero bueno. Es lo que os he dicho. La fotografía que os he enseñado. Así era hace cuatro o cinco años. Y como estaba la fotografía. La voy a poner aquí. Y así es como. Pues como está. Como está ahora. Bueno. Pues el cambio es grande. Pero todavía le queda bastante largo. Y poquito a poco. Pues ya iremos formando. Ahora que vayan usando esto. Que tire mucho más de aquí. Y sobre todo lápices. Pues para que se vaya haciendo. ¿Eh? Y bueno. Y nada más. Podría tener el vídeo puesto antes. Pero bueno. Pues. No lo está puesto. Porque quise alambrar todo el árbol. O prácticamente todo. ¿Eh? Para. ¿Veo por aquí? Ah bueno. Sí. Esto es que lo he dejado. Pues para las ramas que. Algunas ramitas que sirven para arriba. Bueno. La he pinzado ¿no? Para que no siga más. Pero luego todo esto. Para que vaya haciendo aquí copas. Porque si no. No vamos a hacer copas. ¿Eh? Y bueno. Pues todo eso. Pues también le queda largo. Le queda mucho ¿no? Pero bueno. Ya por lo menos. Es un comienzo. Para largo. Y bueno. Pues nada. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Le dais a like. Si no. Pues dedito para abajo. Y si os apetece suscribiros al canal. Pues. Bienvenidos. Sois todos y todas. A este canal. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.